Hola, ¿qué tal? Pues hoy estamos en Mérida, en uno de los muchos eventos culturales que se hacen aquí. Estamos presenciando una pequeña muestra de danza regional. Cabe mencionar que en Mérida, pues, vive de noche porque de día nadie quiere salir, hace muchísimo calor. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, creo que un poco más requemado, pero sí es verdad eso, ¿eh? Cuando sales... Mérida de día es muy bonito, pero sales de noche y es hermoso. Entonces, empiezas a ver el colorido de las luces artificiales con las construcciones coloniales y de repente te encuentras así, eventos, por ejemplo, aquí en una calle principal del Zócalo, pero así como puedes encontrar en la calle del Zócalo, también te lo puedes encontrar en algún parquecito aledaño del centro. Mérida tiene además como dato curioso que la mayor parte de sus construcciones o de las más bellas que tienen son del siglo antepasado, sobre todo cuando vino toda la fiebre del afrancesamiento en México, casi todas las construcciones se crearon con este tipo de arquitectura. Entonces, bueno, tiene unas imágenes y tiene unas postales preciosas. Mérida con muchísimos lugares que visitar. Los techos son muy altos, como pueden ver aquí, sobre todo pensados para el calor que hace, ¿no? Sí, además, otra característica ha sido en casi toda la ciudad de Mérida hay casonas antiquísimas y abandonadas que no sé si afortunados o lamentablemente quienes están adquiriendo toda esa propiedad a veces son extranjeros jubilados. Bueno, pues ahorita vamos a disfrutar un rato, vamos a ver la danza. Nadie participa, pero todos lo ven. La verdad es que son danzas muy bonitas, muy complejas y la vestimenta que usa esta gente es absolutamente maravillosa. ¡Disfrúcenlo! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!